Bueno, muy buenos días para todos. Todos arrancamos otra transmisión en vivo de Chacabuco en Red. Estamos en este caso en comunicación vía Zoom con el secretario de Gobierno del municipio, Alejo Pérez. Alejo, buen día. Gracias por esta nota. Buen día, Emilio. Buen día a toda la gente que sigue Chacabuco en Red. Bueno, empecemos hablando del tema sanitario. Esta semana, si bien otra vez hay problemas con la llegada de casos y no llegan tantos casos, en la comparativa que hacemos nosotros de semana a semana han bajado considerablemente los casos. ¿Cuál es la situación y cómo le evalúan ustedes lo que está pasando con el coronavirus hoy en Chacabuco? Bueno, mira, la evaluación que hacemos es positiva en términos de lo que se viene dando, como venís hablando de la baja de casos, pero siempre decimos que es una foto, ¿no? Que no tenemos que dejar de pensar que esta película lamentablemente sigue, que tenemos que seguir trabajando todos, en el caso nuestro, desde el gobierno, pero la sociedad en su conjunto cuidándose y generando prevención para que la foto que hoy tenemos, que es positiva, que se pasaron semanas complicadas, pero que se pudo sobrellevar de muy buena manera, como un esfuerzo enorme del sistema de salud, siga en este sentido y no tengamos mayores complicaciones. Por eso te digo, la foto hoy es buena, estamos conformes, y bueno, seguir trabajando y seguir apelando a la concientización de toda la sociedad para que la película, y ya no la foto, siga siendo de la misma manera, ¿no? ¿Pero qué es lo que, digamos, evalúan ustedes? ¿Que lo peor ya pasó y ahora se centra, digamos, en el decaimiento de la curva? ¿O puede nuevamente volver a hacer un pico como fue las semanas anteriores? Mirá, es muy difícil de prever, lo estamos viendo en todos lados, estamos viendo Europa con rebrotes y, bueno, la verdad que es muy difícil, es algo nuevo y es muy difícil de prever. Así que lo que nosotros tenemos que estar es trabajando en el momento para que esto no sea grande y estar prevenidos por si pudiese haber algún rebrote o algunas semanas complicadas como las que ya tuvimos. Entendemos que si seguimos cuidándonos y manteniendo el distanciamiento y todas las medidas de cuidado que sabemos que hay que tener, la situación puede seguir de esta manera. Y bueno, es lo que decimos siempre, los contagios se dan por los comportamientos y no tanto por la actividad, entonces, más allá de las nuevas habilitaciones o liberaciones que se dan, el compromiso al comportamiento y la atención a los protocolos es lo que nos va a permitir seguir avanzando de esta manera. Respecto a eso que mencionabas de las habilitaciones, hace un par de semanas el intendente hacía un anuncio de algunas medidas que se iban a ir implementando paulatinamente, algunas se implementaron y otras aún no. Lo que tiene que ver con Fútbol 5, con reuniones sociales, ¿qué se sabe de eso cuando la provincia también declaró el distanciamiento en lo que es AMBA? Sí, así como lo decís, el intendente lo dijo ya hace bastantes días, se fueron implementando gradualmente estas liberaciones de actividades, lamentablemente hay algunas, muy pocas, que quedaron todavía restringidas, entendemos que se van a poder ir liberando, estamos esperando, más allá del decreto nacional, también el provincial y estudiarlo para ver cuáles son las posibilidades que tenemos. Las reuniones sociales en lugares cerrados no creo que vaya a ser una posibilidad, todos sabemos el riesgo que tiene eso ya a esta altura de la pandemia, pero bueno, puede llegar a haber novedades en algunas nuevas flexibilizaciones, pero tenemos que ser muy cautos, sobre todo para no generar expectativas con aquellos sectores que lamentablemente todavía no pudieron arrancar, pero creemos que algunas cosas más se pueden ir liberando si esto sigue de la manera que viene, así que seguramente estaremos trabajando esto en estas horas para ver si hay alguna posibilidad de alguna liberación nueva. Bien, ¿podría ser esta semana dependiendo de lo que llegue de Nación y de provincia? Sí, nosotros por un lado Nación y provincia con los decretos y la reglamentación, y por otro lado lo que siempre dijimos depende de nuestro sistema de salud y cómo lo vemos, en este momento está bien, está fortalecido, más allá del desgaste que tiene todo el personal de salud en su conjunto, que sabemos que ha sido mucho durante todo el año y sobre todo durante este último tiempo, eso también es algo que nos preocupa y que estamos evaluando, así que si las condiciones están dadas desde lo normativo nacional y provincial y desde lo municipal con el sistema de salud seguramente se pueda llegar a avanzar en algún otro tipo de flexibilización, que como te decía, son pocas las actividades que quedan, hoy Chacabuco casi que tiene una actividad comercial normal, pero para aquellas personas que todavía no lo pueden hacer, por supuesto que es, digamos, muy lamentable, o sea, no tienen la posibilidad de trabajar y no importa, a esas personas no les importa que la mayoría esté trabajando, porque por supuesto el problema de uno es el más importante y está bien que así sea. Alejo, ¿va a haber alguna novedad con respecto a los accesos? Los fines de semana hay un solo acceso de los tres por el cual se puede entrar y salir, y bueno, el acceso Juan 23 está cerrado todos los días desde hace varios meses, ¿hay algo con respecto a esto? También es un tema que se va a evaluar, sobre todo en el día de hoy y en las próximas horas, tengo casualmente una reunión con secretarios del área para evaluarlo y ver cómo seguimos. Estamos en un inicio de semana que se puede decir bisagra por el cambio de reglamentación, y lo vamos a estar analizando en las próximas horas, pero los controles, por lo menos de ingresos, quiénes ingresan a la ciudad y de dónde vienen, seguramente se seguirán haciendo, aunque por supuesto que han ido cambiando desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, y todos vemos que no son los mismos, pero creemos que todavía algún tipo de control sigue siendo necesario. Te cambio un poquito de tema, la semana pasada hablamos con algunos concejales de tu espacio político, porque uno de los temas también a nivel nacional fue el tema de toma de tierras. En Chacabuco tenemos esa problemática en lo que refiere a las tierras del ferrocarril, ahí frente, en la parte de atrás, digamos, de la estación de trenes, y se armó una especie de polémica con el vicepresidente de trenes argentinos, Darío Golía, que dijo que el municipio debía dar respuesta a esas familias que están hoy ocupando ilegalmente esas tierras. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes del municipio sobre esa cuestión? Mirá, desde el punto de vista de la problemática habitacional, es algo, por supuesto, que es nacional, provincial, y obviamente termina en los municipios. Con lo cual es un problema a resolver y que debe haber una política nacional muy fuerte en ese sentido, que esperemos que se aplique. Con lo que tiene que ver con Chacabuco, las tierras, como lo dijiste, son de ferrocarriles, así que si hay alguien que puede frenar o intervenir para evitar un desalojo, son los funcionarios que están a cargo del área, Darío Golía, por ejemplo. Ahí tendrán que evaluar los funcionarios nacionales qué es más importante o a qué le dan prioridad, si a tener las tierras vacías o, en todo caso, a cederlas bajo algún instrumento legal, por supuesto, a esas personas que la están ocupando en este momento. El municipio está dispuesto a colaborar y a trabajar en conjunto con el Ministerio de Transporte o con Ferrocarriles para encontrar una solución a todas esas familias, pero bueno, la responsabilidad y el propietario de las tierras de ferrocarriles, y si hay alguien que puede interceder en ese sentido, son los funcionarios locales que tenemos en esa área. Después está, por supuesto, la actuación de la justicia. Si Ferrocarriles sigue con la demanda de desalojo, la justicia va a actuar y ahí nos encontrará a nosotros también apoyando y tratando de dar una respuesta, pero el municipio es muy limitado en la capacidad que tiene de resolver ese problema porque, como te decía, es un problema nacional de viviendas. Así que bueno, estaremos a la expectativa, pero con toda la voluntad de ayudar a resolver el problema y esperamos que también de Ferrocarriles y los funcionarios que están ahí aporten a la solución. Teniendo en cuenta que hay un fallo judicial que ordena el desalojo, en caso de producirse, bueno, ahí no sé si Golías y ustedes, pero habría que tomar algún tipo de resolución con respecto a en el momento en el que esas familias dejen de tener su techo. Por supuesto, nosotros como municipio estamos trabajando y vamos a trabajar en ese sentido para intentar desde el ámbito municipal y las posibilidades del municipio dar respuestas a esa demanda o a esa problemática, pero te vuelvo a repetir que ahí van a tener que definir ferrocarriles cuál es la prioridad, si mantener las tierras vacías o cederlas de forma legal a estas familias que tienen una necesidad de tierra y de viviendas. Te pregunto también por el ex intendente y hoy vicepresidente de Trenes Argentinos. Hablábamos con Ignacio Orsini la semana pasada y nos decía que había cierto malestar porque entendían desde el municipio que Golías no está trabajando en el área que le corresponde, digamos, está, bueno, se lo vio gestionando una extensión de la Universidad de Urling, en Chacabuco, hace unos días se lo vio con el encargado regional de Vialidad Nacional, Patricio García, recorriendo la obra de la Autovía 7, bueno, hubo también un entrecruce por el tema de las barreras automáticas en Chacabuco y en las localidades. ¿Cómo ven este trabajo que está haciendo el ex intendente Golía? Mirá, claramente son apariciones políticas y con intenciones de instalar cierta, 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 cierto, ¿cómo llamarlo?, situación, cierta candidatura, o no sé bien cuál es el motivo final. Lo que pueda gestionar cualquier funcional nacional o provincial, y que sea para Chacabuco, por supuesto que es bienvenido, hay formas y formas, cada cual tiene la manera de actuar en ese sentido, a mí me parece que hay que respetar algunas cuestiones normales que hacen a la vida democrática, pero, bueno, cada uno tendrá su manera de actuar y, en definitiva, es la gente finalmente quien hace la evaluación y quien define si está bien o está mal la manera de actuar de cada uno de sus representantes. Se viene fin de año, son épocas muy particulares, todos los fines de año, para toda la comunidad y sobre todo en estas épocas en las que económicamente no se está muy bien, no ha sido un gran año, esperemos que, bueno, que esto pueda repuntar, pero no ha sido un gran año para la República Argentina este. ¿Cómo piensan que va a ser para el municipio, esto para los trabajadores municipales? Noviembre y diciembre son dos meses, diciembre más que nada es un mes bastante complejo, porque no solo está el aumento, sino que también están los aguinaldos. ¿Se han preparado para esto? ¿Cómo piensan que van a afrontar estos días finales de este 2020? Mira, nosotros siempre con nuestros errores y aciertos nos hemos manejado de manera coherente, o por lo menos coherente a nuestra manera de pensar y de ver las cosas. Cuando fue toda la negociación paritaria tenía que ver justamente con esto, con poder garantizar el funcionamiento del municipio, el pago de los sueldos de los aguinaldos, y me parece que se ha hecho un trabajo muy bueno en ese sentido, durante todo el año, una gestión muy austera en lo que fue todo el 2020, muy complicada, como vos lo planteás, con mucha demanda de la parte de salud, de desarrollo social, por toda la situación que vivimos de la pandemia y de la situación económica nacional, microeconómica y macroeconómica. Así que el municipio, dentro de esas circunstancias, creo que va a terminar el año pudiendo cumplir sus obligaciones, y eso ya de por sí es muy positivo, teniendo en cuenta, como te decía, cuáles son todas las circunstancias macroeconómicas y microeconómicas de todo el país. Te pregunto, ahora sí, para cerrar y enganchado con esto del pago de salarios, tuvimos la semana pasada la ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Teresa García, que decía que muchos intendentes habían escondido el aporte y la ayuda que se les había brindado desde la provincia para hacer frente a los sueldos de sus municipios. ¿Cómo está ese tema? Yo creo que hay un error de interpretación. Bueno, nosotros nunca, ni el intendente ni nosotros, dijimos que no recibimos ayuda de provincia, al contrario, siempre lo hemos manifestado. Lo que se dijo en su momento es que se recibió menos coparticipación, pero no por una decisión provincial, sino por una cuestión de recaudación. Todos sabemos que la recaudación se coparticipa, y al haber menos recaudación, por haber menos actividad económica, esos montos bajan. Por eso también tuvo que salir Nación en ayuda de provincia y provincia en ayuda de los municipios. No veo un conflicto en ese sentido, nosotros no escondimos nada, nunca escondimos nada, siempre, inclusive agradecimos los aportes provinciales, que hay que decir que algunos vinieron como ATP y otros como préstamos, que tendríamos que devolver. Sin eso hubiese sido mucho más complicado el año, así que en ese sentido estamos conformes y nunca escondimos ninguna información. Creo que fue un error de interpretación, y lo que quiero que quede claro es que si vino menos dinero, fue por una cuestión de que yo siempre digo, las cajas de los estados dependen de la actividad privada, y este año todos sabemos que la actividad privada cayó en grandes porcentajes, y eso afecta a la recaudación. Fue simplemente ese comentario, y me parece que ahí queda, porque en todo caso fue un error de interpretación de lo que se dijo. ¿Se resintió un poco la relación con la provincia? Porque hemos hablado otras veces con el intendente, y hasta tenían un grupo de WhatsApp con la ministra de Gobierno, ¿se resintió después de estas declaraciones, todo el tema de la vacuna, los dichos de Ayola, o sigue dentro de la norma institucional? Yo no creo que haya sido así, y lamentaría que sea así. Sí, el intendente con la cuestión de la vacuna particularmente hizo una declaración muy técnica, y de lo que él pensaba, finalmente se terminó diciendo que la vacuna iba a ser voluntaria, me parece que tenemos que estar dispuestos a estas diferentes opiniones, no veo por qué debería resentirse, más allá de las diferentes opiniones, o el intercambio de tuits, o de algún otro tipo de comentarios en medios. Creo que no, y espero que sea así, porque no vería justificativo, sobre todo en un momento en el que, más allá de las diferencias públicas, no se lo está trabajando para salir de esto. Alejo, gracias. Alejo, gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias.